Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cenopterus brachiotis. Aquí haré la segunda parte de mi vídeo top 8 de las reconstrucciones más incorrectas de animales prehistóricos, mi amigo Ursus Arctos Midendorfi, me ayudará aquí. Hola a todos, soy Ursus Arctos Midendorfi, y vengo a ayudar con el top. Número 4. El cangurosaurio rex de Henry Farfel 2 Born de 1905. Todo el mundo conoce al tiranosaurio rex, el famoso dinosaurio depredador que sale en Parque Jurásico. Bueno, hace mucho tiempo, el tiranosaurio rex fue originalmente reconstruido como un híbrido entre canguro y lagarto, arrastrando su cola en el suelo. Todos los dinosaurios descubiertos a comienzos del siglo XX se parecían a esto. Los antiguos paleontólogos creían que los dinosaurios eran una mezcla de canguro y lagarto en postura. Estas reconstrucciones anticuadas de dinosaurios tienen largas colas que arrastran en el suelo como los canguros. Estos también tenían espaldas altas y erectas, como las personas, siendo más humanoides en cuanto a postura, de lo que en realidad eran. Estos dinosaurios parecidos a canguros, luego cambiaron a la postura horizontal y parecida a un ave que conocemos actualmente. Número 3. El Chelomiforme de Malef de 1954. Ahora sí entro yo. Bueno, poco se sabía sobre dinosaurios durante los años 50, teniendo escamas de reptil y postura de canguro, los dinosaurios tendrían que esperar otros 20 años para el renacimiento de los dinosaurios. En 1954, un famoso descubrimiento de un dinosaurio, lo condujo a una reconstrucción bastante lejana a la realidad. El Tericinosaurio fue uno de los dinosaurios más raros que se han descubierto, teniendo grandes garras del tamaño de un humano. Cuando el paleontólogo ruso, Eugene Malef, examinó las garras fosilizadas de este dinosaurio, pensó que pertenecían a un gran reptil parecido a una tortuga de 45 metros de longitud que usaba sus garras para comer algas marinas. Esta idea de tortuga gigante se probó que era falsa, pues paleontólogos identificaron en 1970 el dueño de las grandes garras como un dinosaurio, pariente lejano de los ornitomimos. Pasarían otros 20 años hasta que los Tericinosaurios fueran identificados correctamente como herbívoros y emplumados. Número 2. El Mamut de Adams de principios del siglo XIX. Los Mamuts Lanudos, fueron de las últimas megafaunas que caminaron sobre la tierra, sobreviviendo hasta ver y ser cazados hasta la extinción por humanos primitivos. Después de desaparecer, estas bestias asombrosas quedaron olvidadas por la humanidad hasta informes siberianos en el 1690, describió grandes restos esqueletos en ese paisaje. Estos despertaron el interés de paleontólogos antiguos. En 1728, Sirhan Soloun, publicó el artículo que puede ser considerado el primer artículo científico sobre los mamuts. El papel de Soloun estaba basado en descripciones de viajeros y algunos huesos dispersos recogidos en Siberia y Reino Unido. Mientras discutió la discusión si el mamut era o no un elefante, más y más restos fueron descubiertos, y se reconstruyó incorrectamente a un pariente de los elefantes como si fuera un jabalí. Número 1. Dinosaurios sin plumas de la mayor parte del siglo XX. Probablemente la más reciente y más polémica de estas incorrectas reconstrucciones son los dinosaurios sin plumas. El descubrimiento de plumas en dinosaurios como los tiranosaurios, los raptores y otras especies de dinosaurios ha sido un cambio revolucionario para todas las reconstrucciones de dinosaurios. Antes de tener tiranosaurios emplumados de estas revistas, tenemos estos dinosaurios desnudos sacados de Parque Jurásico. Ahora un dinosaurio, que se pensó que tenía escamas, ahora tenía plumas. Durante los años 90, muchos dinosaurios con plumas fueron descubiertos, cambiando todas las reconstrucciones anteriores. Estos cambios pueden verse definitivamente en los libros escolares, mostrando virractores y velocirractores sin plumas. Estas reconstrucciones incorrectas de dinosaurios desnudos y escamosos ya pasaron de moda. Incluso muchos dinosaurios emplumados se muestran sin ellas, a pesar de que hay evidencias de plumas en los mismos dinosaurios. Gracias por invitarme en este video. No, gracias por colaborar. Bueno amigos, puntúen, comenten y suscríbanse. Saludos para, Lucas Jorquera. Paleofan. Tiranus Dante. S4JW. Melissa Lagos. Anomalo Karis Azul. Yoki Kiki, y Deinat Mayorga.